La fiesta, no pueden dejar que los marginen así. ¿Y qué vamos a conseguir, Valerio? ¿Pasar una noche de mierda y que nos hagan el vacío? No van a estar solos. Van a estar conmigo. Sí, y eso es lo que no te conviene. ¿No te das cuenta? Mala suerte. Detesto lo que me conviene. Detesto la verdura también. Detesto el deporte. Detesto la buena compañía. Y detesto hacer lo que la gente quiere que haga. Aún así, es absurdo por qué no vamos a ir los tres a una fiesta de San Valentín. ¿Y por qué no? A mí me gustan los dos. Valerio, no sé qué te habrán contado, pero lo que pasó entre Carla, Cristian y yo no salió bien. Joder, Lu, tenía razón. Hay que dar vuelta a todo esto. A no ser que yo no les guste. Igual me lo pueden decir. No, sí. No, o sea, es que... ¿Sí? Creo que esa no es la cuestión, porque... Todo esto es una locura, ¿no? Es una hermosa locura. Vénganse conmigo a la fiesta. Nuestra vida ya es lo bastante complicada. ¿Qué miras, amor? ¿Qué? Nada. Restaurante para mañana. ¿Reserva? Pues el pato estaba súper bueno. ¿Verdad? Sí. Me ha gustado mucho. Además, el emplatado, súper bonito. ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.